cococo comadres estos van a ser los ingredientes que utilizaremos para este chisque y pay de queso que yo sí lo conozco pay de queso de limón con cerezas para hacer esta cosa para pay comadres porque por el rollo de que tiempo no tengo y la verdad a mí me gusta mucho sacos crema la la una barrita de queso philadelphia una lechera toda la latita y por último medio limón media taza de limón y para decorar la lata de chelps en este bowl que se pone ahí comadres vamos a echar el queso philadelphia vamos a introducir utilizar unas tijeras comadres permítanme voy a agregarle la lechera comadres saben lo que no tengo es vainilla le pueden poner pero también cuenta que no tenía vainilla eso es otro ingrediente y si entre más dulce no siento que necesite tanto uso porque ya el dulce de la lechera para mí que es lo básico esto es a mi estilo comadres se los quiero compartir y para que a mí a la hora de que hago la receta tener que ver porque a mí se me olvidan las apuntó y creo que lo mejor es grabar las recetas comadres y así subido y ponerlas porque así ya nos vamos a acordar más o menos no ahora le voy a agregar el a la media de limón la media tacita de limón y la crema esta esta es la que tenía no tenía la otra típica que siempre tengo que a mí me gusta con media crema pero vamos a probar qué tal sale con con esta permítanme comadres ahí la mayoría de la licua comadres me gusta más batirlo siento que es más mejor que ya incorporados con los ingredientes lo vamos a partir para mí es mejor conmigo cada quien tenemos ideas locas ya saben vamos a batirlo hasta hacer una muy buena mezcla siento que a mí me ha funcionado más cuando lo bato bien comadres se fijan yo lo batí hay recetas que que pues lo que hacen es licuarlo lo voy a agregar aquí la mezcla comadres pero siento que es mucho mejor la mezclita a mí en lo parecer cuando lo bato entonces vamos a agregarlo así comaditas me gusta más la textura y ya a la hora de que de que esté se vino aquí algo de limón y a la hora en la que esté es más este a mi proceder yo prefiero así lo vamos a meter bueno hay dos opciones no déjenme hacerle así comadres para que quede medio planto que no se vea tan acá vamos a meter al refri porque es sin horno es heladito tropical un comayes y entonces lo voy a meter aquí al al refri hay dos opciones si quieres que luego lo esté lo metas por dos horas al congelador pero yo no voy a meter el refrigerador comadres y ya lo último lo decoramos le ponemos las cerecitas y todo el chubidubeo ok vean cómo quedó comadres lo único donde yo la regla aquí fue la galleta que como que se bajó pero vean la textura déjenme darle más vean vean super padre y ahora le voy a agregar esta lata de cerezas y lo voy a dejar así toda la noche de esta manera quedaría comadres veanlo se ve padrísimo se ve bien rico y no lo puedo probar comadres es un súper regalo para este día de san valentín para conquistar al hombre por si quieres conquistar al que te gusta yo digo que lo vas a dejar súper bien y súper fácil de hacer comadres ya saben igual lo puedes poner aquí en esto y también los puedes vender porque no hasta a mí me están dando una buena idea tengo que hacer la emprendedora pues ya saben comadres si les gustó darle like compartirme en sus redes sociales y háganlo comadres y mándenme mensaje no sean gachas mándenme una foto si lo hicieron está bien fácil de hacer comadres no tiene pierde nos vemos comadres dios me las bendiga y muchas gracias en serio por estar siempre aquí por darme esa alegría por ser mis comadres y compadres bye